¡Vamos a marcar los ganados al compás del Chacatán con el violín de William Huarcaia Bravo! ¡Y como canta Doris Huarcaia! ¡Grabando en Wally Estudios! ¡Grabando en Wally Estudios! ¡Grabando en Wally Estudios! ¡Grabando en Wally Estudios! ¡Gracias! 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 ¡Y como toma su chelita! ¡Ay, barriostro! ¡El popular Guaira! ¡Vamos bailando! ¡Se novio Estrada y esposa Mercedes Zulka! ¡Por Aichana! ¡Ya respira! ¡Ya papá! ¡Ya papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De antes de dar beso meso ¡Ya pi once que me su vez! ¡Y aunque entre para beso meso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!